Ejecutan a cinco personas. Tres personas más fueron asesinadas en Oaxaca, con lo que suman cinco víctimas este domingo, en su mayoría con armas de fuego. Y en la región de la cuenca del Papaloapan de Oaxaca, según informes policiales, desde Tempán ahora las corporaciones de seguridad pública del estado informaron que fueron encontrados dos hombres muertos en la comunidad San Juan Río Manso, en el distrito de Choapam. De acuerdo con el reporte preliminar de seguridad pública, son dos de las cuatro personas que fueron secuestrados en María Lombardo hace dos días. Estos dos homicidios también coincidieron con el hallazgo de vehículos abandonados con rastros de sangre y un arsenal en su interior, sobre carreteras en límites con el estado de Veracruz. Tiro de gracia horas más tarde se encontró una camioneta color blanco y frente a ella, a un hombre con las manos atada y con la cabeza cercenada, sobre una carretera entre San Pedro Uzumacín y el municipio de Ayotzintepec. En tanto, la policía municipal reportó el hallazgo de un cadáver de un hombre a la orilla del camino de terracería que conduce a Nuevo Soyaltepec, San Miguel Soyaltepec, Oaxaca, a 200 metros aproximadamente de la carretera federal La Granja Temazcal. En el lugar de los hechos se encontraron dos casquillos percutidos desconociendo el calibre. La víctima presentó lesiones en la cabeza al parecer por arma de fuego. En la región mixteca de Oaxaca, alrededor de las 12.45 horas la policía estatal con base en Putla Villa de Guerrero informó del asesinato de un hombre, con huellas de tortura, cuyo cuerpo fue arrojado en un barranco de la carretera federal Alfonso Pérez Gasga, antes de la desviación a la hacienda.